Según el listado de ranking de universidades de Latinoamérica QS 2014, la Universidad de Antioquia se encuentra en el puesto 23 de las mejores universidades de Latinoamérica y en la tercera mejor del país, tras la Universidad de los Andes y la Nacional. La Universidad de Antioquia es una gran riqueza que nosotros tenemos en el Departamento de Antioquia, es pública, como señalaba anteriormente, es una de esas instituciones que la Universidad de Antioquia tiene 210 años. ¿Cuántas personas del Departamento de Antioquia? Aquí en esta reunión estoy seguro que hay un montón que estudiaron en la Universidad de Antioquia y que estudiaron allá por nada diferente a que tenían la capacidad para entrar a la Universidad de Antioquia. Y eso no sobra recordarlo, a la Universidad de Antioquia no entra una sola persona por una rosca, allá entran las personas por su capacidad y ese es un mensaje muy poderoso para la transformación social. La lista que la encabeza a nivel latinoamericano, la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguía la Universidad de Sao Paulo, Universidad Estadual de Campinas, Universidad Federal de Río de Janeiro y en quinto lugar la Colombiana Universidad de los Andes. Pues felicitaciones a nuestra universidad y siempre hay retos gigantescos encima, pero estamos pasando a la etapa de la regionalización. En febrero del año entrante está construida la Ciudadela de la Universidad de Antioquia en Apartado, se articula con la Facultad de Oceanografía de la Universidad de Antioquia en Turbo, con la Facultad que tenemos, con el Centro de Estudios que tenemos en Carepa acerca de la biodiversidad y esa es la riqueza nuestra que se sigue multiplicando después de tantos años. Ranking de Universidades de Latinoamérica QS 2014 publica este listado desde el 2011 basados en siete indicadores, reputación académica, ambientes laborales, estudiante por facultad, citas por artículos publicados, ponencias y publicaciones de los profesores, personal con doctorado e impacto de la web.